4 años por San Joditas, me ha hecho muchos milagros, tener trabajo, tener a mi familia, tener todo ahorita lo que tengo, gracias a San Joditas, no me ha ido mal ni nada. Muchos lo hacen por moda, pero no, no es por moda, pues lo hacía la mona, pero con San Joditas empecé a dejar eso, poco a poco fui dejando eso y ya ahorita trabajo y todo. También creo en Dios, pero ahorita creo más en San Joditas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!